Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado muy especial y como él se define padre de seis y loco de las ventas. Así que buenas tardes, Jacob, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Faltaría más, tú y yo ya nos conocemos de hace tiempo y eso que tú llevas poco tiempo en LinkedIn, como luego hablaremos de esta maravillosa red, pero ya nos conocemos, ya hemos hablado bastante veces y me alegro mucho tenerte aquí en este podcast. Yo también, tío. Ahora bien, mi gran primera pregunta que siempre hago a todos mis invitados y contigo aquí va a haber tela que cortar, es ¿quién es Jacob? Antes de que la gente te conozca en LinkedIn, ¿de dónde viene Jacob? Vamos. Uf, ¿desde cuándo quieres que me remote? Mira, desde que eres un inquieto en el colegio seguramente hasta tus emprendimientos y hostias que te has dado en el B2B. Vale, tío, venga, pues vamos a remontarnos ahí desde tiempos inmemorables. Pues Jacob siempre ha sido especialmente inquieto, o sea, muy, lo que dicen, yo soy TDH, eso es lo primero, o sea, padre de seis, TDH, que también eso influye en quién eres, en cómo te comportas, en, digamos, la energía que traes, ¿no? Que siempre estoy como una moto. Entonces, pues desde el colegio siempre he emprendido. Tengo una relación con un amigo, con Fede, con Fede Nomad, que de hecho, igual te lo podrías traer al podcast. Tengo una comunidad de Airbnb, muy tocha por todo el mundo. Y siempre he emprendido. O sea, recuerdo, teníamos ocho años, montamos un club de inventores. Entonces, nos reuníamos los sábados por la mañana, hacíamos robots, te hablo de robots, de hace, ¿sabes?, un poquito de años. Y con latas de metal, esas de galletas, con motores, con historias. Y luego hacíamos nuestro speed de ventas, ¿no? Entonces, llegamos al robot y lo vendíamos a los padres. Mira, pues es que mi robot hace esto. O sea, digo, ostras, tío, ya estábamos haciendo, tío, un pitch elevator. Estábamos ya haciendo venta pura, tío. De ahí luego montamos, de algunos inventos que salieron de ahí, creamos el mesalám. ¿Mesalám? ¿Mesalám? Era como una lámpara que se ponía la cajonera. Entonces, era una cosa súper, o sea, te puedes imaginar, ¿sabes? Teníamos nueve años, tío. Pero una caja de esas de diapositivas, con una pila de petaca, en la tapa un interruptor, ¿vale? Y eso lo ponías en el pie, tenía unos cabecitos, y le ponías la típica bombilla de estas, ¿sabes?, dentro de la cajonera. Y cuando ibas a coger algún libro, hacías clac, clac, ¿no? Y te asomabas ahí. Bueno, pues lo... Funcionó muy bien. Y entonces la gente lo quería, porque habíamos resuelto un problema muy simple, que es que no veo los libros. Entonces, ya desde que teníamos nueve años, estábamos siempre como tramando qué podíamos hacer, pero de una manera totalmente natural, ¿no? Como el respirar. Luego fundamos una revista, una revista con 11 años en el colegio, totalmente privada. Buscamos sponsor, gente que pagara la fiesta, ganábamos algo, teníamos diferentes secciones. 11 años. ¿Con 11 años? Con 11 años. Luego, un grupo de música, que usando un poco lo que ahora se llama la viralidad y subiéndote a la ola, creamos un grupo de música que se llama La época, acuérdate, de Susa. Sí, sí, casi. Bueno, pues imagínate cuántos años. Pues jugando un poco con el naming, que se llama Los Rocasusa. Y pusimos carteles por todo el barrio, tal y cual, en el festival de primavera de mi cole. Y la gente pensaba que iba a ver en el Susa, porque claro, en el Susa y tal. Y jugamos un poco con eso y creamos un hype un poquito antes del evento. Y bueno, la gente estaba loca y cuando salimos nosotros, cuatro matados, cantando canciones, ¿sabes? Inventadas. O sea, Pedraman. Pero qué mierda es esta, tío. O sea, siempre hemos estado, bueno, y he estado así en muchas cositas a lo largo de la vida, ¿no? Luego, así que empecé a hacer compra y venta de móviles. Me encontré un tío, cuando me cambié al instituto, pues que vendía móviles un poco de segunda mano. Yo tenía mi colegio de toda la vida que iba ahí haciéndome mis cosillas. Compra y venta. O sea, comprar, vender, era como para mí algo, joder, hay una oportunidad, hay gente que quiere, yo tengo proveedor, catapún, ¿no? Es algo como muy simple. Luego, bueno, pues a lo largo de mi momento académico, a mí siempre me han gustado mucho los cacharritos. O sea, soy muy de cacharritos. Mi casa, no lo ves por aquí, pero está llena de cacharritos, de tecnología. Soy muy de aquí. Y yo recuerdo, digo, joder, ¿qué es, qué es, qué trabajo podría hacer que tuviera mucho que ver con los cacharros, ¿no? Entonces dije, ostras, la tele. Pues la tele, al final, la parte técnica, pues está la parte de realización, de cámara, de iluminación. Total, que estudié realización. Y yo, de hecho, soy realizador de profesión. Trabajo mucho en un montón de teles y cosas de series y tal, bueno. Pero, como buen TH, me aburro profundamente. O sea, a mí, cuando hago una tarea de una manera repetitiva, llega un momento que cuando pasas la curva de aprendizaje y ya entras en la meseta, o sea, me quedo tirada por la ventana. Bueno, yo, es verdad que el trabajo de cámara, yo he estado también trabajando de cámara muchos años y un poco como freelance, o sea, como bombero. O sea, yo tenía un equipo que me lo dejaba la productora y me llamaban, oye, que te tienes que ir a Canal Plus, a no sé qué, que te tienes que ir a... Entonces cogía el equipo y me iba a grabar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo es muy dinámico porque nunca te aburres. Y yo, como buen friki, tenía, por un lado, esa carrera meteórica en el mundo de la tele, tele es española, que estuve cuatro o cinco años en informativos, bueno, un montón de cosillas. Yo era muy friki, entonces cuando yo empecé a trabajar, vamos aquí a hacer un este, yo no soy político, pero estuve en el equipo de comunicación de Esperanza Aguirre. ¡Madre mía! Entonces yo estaba en equipo de prensa y yo era el cámara de Esperanza Aguirre. Entonces yo la seguía a todos lados, éramos dos compañeros, y la seguíamos a otros lados, lo grabábamos, tal y cual. Y, bueno, pues era un trabajo que nos permitía teletrabajar cuando antes de la pandemia, que esto era como una fantasía, poder trabajar en casa, ibas, venías, tal. Bueno, pues en este impas me apunté a un programa que había en Google en Estados Unidos, Pionero, ¿vale? Oye, pues algo de fotografía, algo de negocio. Y yo dije, ostras, pues oye, junta como dos cosas que me gustan y me apunté ahí. Y cuando vine a España me llamaron. Oye, mira, Jacob, que estabas en una lista de espera, tal. Te tenemos que hacer un examen, te vamos a dar un contenido, os vais a examinar no sé cuántos y vamos a coger a los faquín y tal. Y, bueno, pues me metí ahí, aprobé y, bueno, aprobaste la vida. Aprobé, pero no solamente aprobé, sino que conseguí tener la licencia número uno en España. Entonces, en mi carnet, que lo tengo todavía por aquí un poco como de, ¿sabes? Como de, joder, fíjate qué cosas conseguí. La licencia 0001, ¿no? De un programa de Google que se llama Business Photo, que es básicamente el Street View de los negocios. O sea, antiguamente, te hablo hace 10 años, pues el Street View solamente iba por las carreteras. Y empezaron a conectar, que tú veías un comercio y te podías meter dentro del comercio y hacer la visita virtual dentro. Bueno, pues empecé con eso. Y ahí es cuando yo realmente aprendí a vender. Aprendí Puerta Fría. Aprendí lo que es curtirse con CRM, con sistemas. Empecé a formarme. Oye, tengo que, ¿qué pasa? Que era el que más vendía. O sea, bueno, había otro que también debía ser bastante bueno en ventas, porque también nos íbamos discutiendo, peleando por el pastel, ¿no? Pero vamos, que cogí proyectos muy tochos, muy grandes. Y aprendí de verdad a lo que es el... No solamente ser bueno, a lo mejor, transmitiendo, sino vender, que es un oficio que hay que aprender, ¿no? Y ahí me curtí. Entonces, bueno, pues fui mejorando, fui cogiendo un poquito de equipo. Y dije, oye, ya estoy dentro de proyectos. Pues yo qué sé, Movistar, estaba con cadenas de hoteles, estaba con BMW, con no sé qué. Dije, ya estoy dentro, tengo la confianza. Coño, ¿qué se me ocurre que pueda vender más? Entonces, empecé con proyectos de marketing, empecé con desarrollo de aplicaciones. Total, que monté una pequeña agencia de marketing, pero muy orientada al negocio, porque para mí siempre el punto guay era la parte de negocio. Y esto es un poco, hasta ahí, hasta donde llegue, yo no sé cuándo quieres más que llegue, porque de ahí luego entramos en pandemia. Bueno, oye, he visto por ahí o te he escuchado que estuviste viviendo en Marruecos. Estuve en Marruecos. Y en China. Y en China también. Y en China, ¿qué estuviste haciendo? O sea, en Marruecos, perdón, porque yo también he estado viviendo en Marruecos. En Marruecos estuve en Casablanca un mes y medio. Ciudad Caótica, ¿dónde las haya? Sí, sí. Fiestera, ¿dónde las haya? Hay un cachoteo que yo me río de Madrid. Bueno, dice, hay mucha fiesta, pero allí, cuidado. Ojo, que como tengas pasta, allí hay mucha fiesta. Y en Tange, ya no te cuento. Ah, sí. Tange, cuando estaba yo hace cuatro años, creo que era la ciudad, no es tan grande como Casablanca, pero era la que más licencias de alcohol tenía de todo Marruecos. Ostras. Pues ahí es que en la escuela conocí a dos chicos, Sueli y Matt Nouri, que eran hijos de como aquí Almodóvar. Entonces, su padre era un director de cine súper famoso de Marruecos. Jaquino. Y había hecho un montón de pelis y tal. Y ellos iban a hacer su primera peli suya. O sea, lo típico que hace la gente cuando tiene 21 años, que es hacer su propia peli. Su madre era la productora, era de Málaga. Y su padre era marroquí y era el director. Total que me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotros y tú haces el making of? Entonces, tú vienes con nosotros, tal y cual. Bueno, ahí estuvimos un mes y medio, dos meses más o menos de peli. Aprendí un montón. O sea, ver cómo se gestiona una película es una cosa que hay que ver. Y levantarte a las mil y dormir poquísimo. Y luego compatriotizarlo con tu vida. Bueno, termina esto y ¿ahora qué? Pues vamos a salir y vamos a cenar. Bueno, allí salir, ya sabes que es cenar. Y luego los restaurantes se transforman en cosas. Sí, sí, sí. Y luego esa fue una aventura bastante buena, cortita. Vale. Porque si no, tampoco te da para tanto. Y luego estuve en China. Vale. Tiene cuatro años. Y en cuatro años me dio tiempo a ser trader. Es decir, comprar, vender contenedores, hacer toda esa parte que queda un poco en la parte de pasta que me da bastante buena recurrencia. Yo había oportunidades y también me metí en proyectos de otros que en startup que yo hacía un poco como de brazo logístico de la parte de producto. Pues claro, estoy en China. Oye, hemos sacado mi amigo Carmelo, saludo por aquí, de Ogilvy. Y me decía, tío, Jacob, vamos a sacar una marca de relojes, Handel, tema diseño. Estaba ahí Luismi también, que luego montamos una startup juntos. Ahora te la cuento también. Y claro, yo estaba ahí, conocía fábricas, conocía, tenía la relación y les ayudaba con esa parte de producto. Y cuando nos vinimos, porque nacía nuestro sexto hijo, y dijimos, oye, ¿qué nazca aquí? ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? Y ya dijimos, oye, pues de momento nos quedamos, estamos aquí bien y ya vino la pandemia, ya está, hasta aquí puedo oler. Y en ese impas de la pandemia estábamos ahí, pues como todos, aburridos como una ostra. Y me llama Carmelo, este amigo mío de Ogilvy, y me dice, Jacob, mira, te voy a presentar a un amigo que es ingeniero. Tenemos una idea, que es hacer, buscar alguna solución para el tema del COVID. Oye, ¿qué podríamos hacer a nivel tecnológico? Total, que yo me pongo a buscar y a innovar. Y les planteo algunas opciones, empezamos a trabajar sobre alguna. Y montamos Guardu, una startup que nos fue muy bien. También vendimos lo más grande, nos fue tremendamente bien, porque estábamos en un momento donde la gente necesitaba algo. O sea, dame algo. Y esto era una solución que lo que ayudaba era para poder volver a los eventos, para volver al trabajo, ¿vale? En grandes empresas. ¿Qué pasaba? Que era una solución como una pulsera anónima, donde recogía la distancia que habías estado con la gente a lo largo del tiempo. Entonces, tú estabas en tu oficina y si pasabas más de 15 minutos con alguien, todos esos datos los iba recopilando. Si yo mañana daba COVID, ese acceso a ese background, llegaba Recursos Humanos, y decía, Rodrigo, ven, ¿con quién has estado en los últimos tantos? Y entonces, podías filtrar y podías solamente, ¿cómo se decía esta palabra? Poner en cuarentena a la gente solamente que habías estado en contacto y no a toda la empresa. Eso por un lado y luego para eventos. Trata que nos fichó Telefónica, hicimos un evento supertocho, vendimos a Nissan, o sea, la haríamos parísima, ¿vale? Aprendizajes que saqué de ahí. Primero, muy importante yo creo que en el mundo de startup, pero yo nunca había montado una startup. Antes de Wardu, de delivery en proximidad, pero clave, montes una empresa con seis personas, ¿vale? Básicamente, sobre todo, si no hay un aporte cuantitativo en cada una de las partes y no hay un buen pacto de socios. O sea, hola, buenos días, pacto de socios. No, ¿qué pacto de socios? Pacto de socios. ¿Por qué? Porque si no, no se, digamos, no se alinean bien, ¿no? Las expectativas que tiene cada uno. Cuando todo va regulinche, todo el mundo más o menos se echa una mano. Cuando todo el mundo va bien, ya la cosa empieza a cambiar o cuando se pasa mal, ¿no? Oye, ¿qué pasa si va muy bien? Pero muy bien, muy bien. Claro, ¿quién trabaja aquí? ¿Quién dedica las horas? ¿Quién ha dedicado el...? En fin, bueno, pues todo ese mundo, todas esas problemáticas fue lo que tuvimos. Yo decidí salirme del proyecto, dije, vende lo mío y ahí os quedáis. Entonces, mi energía la pongo en otro proyecto, ¿no? Y ahí fue cuando empecé con Fede, con Fede Nomad. Él es infoproductor, tiene marca personal en Instagram y fui su project manager. Y estuve trabajando como project manager pues un año y medio más o menos con lanzamientos y con cosas de este tipo. Y de aquí, de aquí ya vamos a cerrar el círculo hasta el ojo a tomar la malcriada. Yo ahí decido montar otra vez lo que yo sabía hacer, que es tema de marketing y ventas. Entonces, monto el ojo atómico como una agencia de negocio y empecé a testear y a validar algunos nichos. Y encontré un nicho que podía ser muy rentable que era el dental. Entonces, bueno, pues te metes ahí, no tienes ni idea, investigas, hablando con amigos que tenían clínicas, con no sé quién, con clientes. Y digo, bueno, vale, yo creo que tengo clara una foto, creo que tengo una estrategia, vamos a implementarla. Total, que empecé a intentar vender, digo intentar porque no vendía, porque todavía no conocía bien los problemas de mis clientes. Y al que no me había comprado por 1.000 euros al mes, porque era una oferta muy poco diferenciada, me compró por 2.500 euros al mes. Porque ya sabía lo que tenía que solucionar exactamente, ¿no? Y esa es la clave al final, pues de ese proceso. Entonces, bueno, pues empecé a desarrollar muchos tipos de negocios con el ojo atómico y empecé a trabajar en mi marca personal. Me entró un cliente y pues ahí ya estaba con Mar de charletilla, ya habíamos hecho algunos cafés, había estado en su podcast, pero todo tranquilo, ¿no? Y dije, mira Mar, yo a este cliente le puedo ayudar hasta aquí, que es lo que yo sé hacer, pero en esa parte de LinkedIn, de contenidos y de inbound y tal, ¿cuánto contigo? Sí, sí, oye, fenomenal. Metí un cliente en la agencia, luego hubo un cataclismo y digamos que Mar evolucionó en DB2K a la malcriada. Yo seguía metiendo clientes y hasta hoy. Entonces, estoy encantado con mi parte de la malcriada, donde trabajamos con empresas B2B y hacemos todo, digamos, todo el trabajo al cliente. Y luego todo lo que yo aprendo, pues lo voy enseñando en mentorías o en formación con el ojo atómico, que es un poco mis dos líneas de negocio, ¿no? Casi formación, mentoría y no ojo atómico. Y por otro lado, la malcri con Mar y la gente loca de la malcri, que estamos como un puto cencerro. Lo que pasa es que, claro, en el ojo atómico, sobre todo, entonces haces mentorías y asesorías de LinkedIn o de B2B. No, no solo de LinkedIn. O sea, yo no hago marca personal de LinkedIn. Hay gente mucho mejor que yo, o sea, María Vega, o sea, hay gente muy top que hace cosas muy guays. No, lo mío va más de negocio. O sea, lo mío es, oye, tengo problemas realmente de captación de negocio, pero que el problema está en la oferta, con lo cual vamos a trabajar la oferta y luego vamos, digamos, a ir poniendo como los pilares del business, ¿no? Que yo siempre pienso que hay tres, ¿no? De esta parte de negocio, marketing y ventas. Pensamos que el problema está en ventas, pero no, está en negocio. Y, bueno, pues son diferentes programas que tengo con emprendedores. Mi perfil, mi avatar, son normalmente emprendedores que ya están en la rueda, pero que tienen algunos problemas de tracción, ¿no? Y les ayudó a suavizar y a estar también con alguien que les ayuda un poco a pensar y a tomar decisiones. Vale, vale, vale. Entonces, cuéntame cómo es tu aterrizaje de LinkedIn sin haber tenido redes, sin haber tenido nada y de repente, claro, con tu TDAH dijiste, venga, esto es un reto, vamos a darle caña. Total. Que es, claro, es una cosa curiosa porque, claro, yo llevo muy poco en tiempo de LinkedIn. O sea, muy poco es muy poco. Y has crecido una barbaridad. Ah, ¿sabes? Y yo digo, oye, ¿cómo lo he podido hacer? O sea, yo no soy, no tengo ninguna vareta mágica. Yo, lo primero que hice fue entender quién, cómo lo estaban haciendo los que lo hacen bien. O sea, la misma, el mismo que yo hago en los negocios. Oye, vamos a identificar quién es el puto fucker aquí. ¿Quién es el que lo hace bien? ¿El que mejor capta? ¿Y por qué lo hace? Y entonces, pues, estudiar. O sea, básicamente era pasarme el link en LinkedIn identificando perfiles. Oye, ¿y este por qué? ¿Cuál fue el primer post? ¿Y cuál es su trayectoria? Entonces, empecé a identificar ciertos patrones que veía que funcionaban. Luego conocí a Mar, que me rompió todos los patrones porque Mar hace lo que le sale de los huevos. En el sentido de, es una tía auténtica, original, valiente, que cuenta historias, que no tiene que ver nada con todo lo que te dicen todos los demás de gurús de LinkedIn. Entonces vi que hay una serie de patrones que se pueden identificar y luego hay esa parte tuya, original, de ser tú mismo, tío. ¿Sabes? De ser tú mismo. Entonces, al principio, lo que hice cuando llegué, básicamente, es esto. Es entender, oye, ¿a quién tengo que seguir yo? ¿Quién es aquí el que lo hace bien? ¿El que tiene audiencia? ¿Y por qué tiene audiencia? O sea, algún día debió de tener 500, ¿no? Y ahora tiene, no sé, 50.000. Entonces, bueno, pues vas identificando. Pero para mí la clave es prospectar. O sea, prospectar todos los fucking days es parte de mi clave. O sea, yo crezco sostenidamente y luego tengo picos de inbound. O sea, he tenido posts que digo, con un post, 1.000 seguidores, que es una burrada para mí, que soy pequeñito. A lo mejor hay gente que dice, ah, pues para mí es un mal martes, ¿no? Pues para mí eso es como, ostras, ¿qué pasa? Para mí eso sería una locura. Decir 1.000 seguidores con un post, o sea, vamos. Es una locura. Entonces, tengo picos de viralidad y luego tengo mi parte sostenida. De todos los días, prospectar, prospectar. Oye, somos colegas. Oye, te vienes conmigo. Oye, tal, pim, pam, pim. Yo no vendo. O sea, no hago una estrategia de venta porque, de momento, digamos, no he necesitado hacerlo. Porque en inbound, trabajando bien en inbound, es mucho más powerful, ¿no? La calidad de los leads. Pero todos los días prospecto. Es verdad que luego vendo. Vendo en mensajería, vendo en no sé qué, ¿vale? Entonces, la clave para mí fue llegar a LinkedIn, poner mi perfil después de entender bien cómo se hacía, mínimamente. O sea, tampoco te creas que me volví muy loco, ¿eh? Yo soy más de accionar. O sea, entender y accionar, tomar acción. Pum. Que me equivoco todo el rato. O sea, yo voy viendo mis meses anteriores y, como decía el otro día, me siento muy ignorante todavía. Porque todos los días voy aprendiendo y voy mejorando. Entonces, llegué. Es verdad que hay una parte de apalancamiento que es un poco de marketing directo, ¿no? De decir, oye, ¿quién tiene audiencias? ¿Quién tiene gente? ¿Quién tiene una audiencia que sea fina a la mía? Oye, pues voy a ir ahí a hablar, a comentar. El poder de los comentarios es bestial. La gente no le da ningún valor, piensa que lo mejor es publicar y yo pienso que podrías vivir sin publicar. Te lo digo así. Mira, yo en eso estoy de acuerdo porque a mí lo que más me gusta de LinkedIn es comentar. Porque vos y todo eso, bueno, con los cambios que en el algoritmo ahora no tengo alcance, ahora de repente las notificaciones no me llegan, ahora mi post, qué ha pasado, etc. La gente se suena con eso y a mí lo que me gusta es comentar. Que veo una cosa que me ha molado tuya, comento. Que no me gusta, también comento. Que me tengo que meter con alguien, comento. Que no, tal, comento. Y así la gente dice, ¿esto quién es? Pero se nota mucho eso. Totalmente. Para mí, digamos que la marca personal, como ese valor que perciben los otros, tiene como tres pilares, como tres caminos. Lo que yo digo, es decir, lo que yo escribo, solamente ya cómo me estoy posicionando en la manera de escribir, ya estás percibiendo cómo puedo llegar a ser. A lo mejor te equivocas, eso sí que les hablábamos ahora, de lo que yo era antes a lo que soy ahora a nivel de marca personal. Luego las opiniones, obviamente. Oye, comentar, yo siempre lo digo como metáfora, es meterte en el salón de alguien. Sentarte. Y sin conocerle nada, decir, hola, ¿qué tal? Mira, pues ¿sabes lo que te digo? Y hay luego estrategias de comentar, ¿no? Hay muchos tipos de estrategias. No, por favor, dejar de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay mucho más mundo que ese, ¿no? Sobre todo porque hay maneras de robar la audiencia de la gente. Entonces yo me iba a esos grandes titanes que tienen una audiencia milenaria y lo que hacía era estar al oro para comentar de los primeros. Entonces el tráfico orgánico que va por un post, yo era capaz de capitalizar parte de ese tráfico orgánico y llevármelo a mi perfil. Entonces si todo el funnel está bien montado y tienes esa estrategia, sobre todo de, oye, estoy empezando, no me conoce nadie, no sé cómo hacerlo, mis post no llegan, porque es muy normal que los post, o sea, hay gente que está tocado por una varita, pero luego está el resto de los mortales, que es mis post, los ven cuatro gatos, ¿sabes? Entonces, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Coño, comentar. Con cabeza, con estrategia, hay muchas maneras de hacerlo, pero comentar ahí, hay una parte de valor muy grande, ¿no? Entonces lo que decimos, lo que opinamos, o sea, y al final hay esa construcción de quiénes podemos llegar a ser, ¿no? Y yo recuerdo, cuando empecé el LinkedIn que hice, que es lo más fácil, nunca había tenido redes sociales, con lo cual no estaba acostumbrado ni a exponerme, ni a expresarme, y además tenía la creencia de que yo no escribía bien, bueno, pero aún todo eso, mi manera de hacer es, hazlo, do it. Hay una página que me encanta, let's fucking do it, ¿no? Pues hazlo. Entonces, bueno, pues me puedes escribir, al principio, por ser claro, lo bueno, lo bueno, es que no te lee nadie. Claro, lo bueno y lo malo, quiero decir, lo bueno, es que como no te lee nadie, puedes hacer lo que te salga del mongo, porque nadie te va a leer, no tengas miedo, la gente no está diciendo, mira lo que has escrito, da igual. Entonces, al principio, pues vas perdiendo el miedo, yo era más para coger el hábito de escribir y ir mejorando la técnica, luego ya me tuve que formar como creado el contenido, es decir, tuve que aprender de gente que lo hace mejor que yo, o sea, eso es obvio, ¿no? Pero, al principio, cuando la atención LinkedIn, que hice, tome prestado el tono de otro, entonces, hay un tono que es muy recurrente dentro de LinkedIn, que es el de irra, ¿por qué? Porque es una persona que ha marcado muchísimo un estilo, un formato, yo he consumido mucho contenido de irra, formación, libro, tal, y dije, que de una manera, o sea, no era una cosa intencional, bueno, voy a hacer, pero te sale así, porque es algo que dices, bueno, aquí no me cuesta, porque tengo como la estructura en la cabeza todavía. A todos nos ha pasado eso. Yo creo que... Que me encanta que a todos nos ha pasado coger el tono de irra y irra no está en ninguna red social, jodido. Eso es brutal. O sea, que todo el mundo coja su tono cuando él no está, eso es acojonante. Eso es que tiene, claro, tiene una impronta de un estilo que además, como es el que a ti te ha cautivado, tienes que a otros les va a cautivar, es una cuestión de eficacia. O sea, conmigo lo ha hecho, pues con... con otros lo harán y efectivamente que lo hace, o sea, tú le planchas y hay muchísima gente todavía, te diría la mayoría de gente que no sabe quién es irra. O sea, quitando los locos nuestros, la gente no sabe. Nuestro círculo. Claro, pero la realidad es que yo, pues no... Bueno, pues no... Te digo, inconsciente, o sea, no era estratégica de, bueno, como no sé quién soy a nivel de comunicación, no, porque yo tengo claro quién soy, pero tienes que ser capaz de afinar tu estilo, tu tono, a quién tú eres. Entonces, me pasó una vez que conocí a Javi con su grab en un evento. Coincidimos y tal y nunca se me olvidaba que me dijo, tío, tú me caías muy mal. Bueno, pero has que hablen de mí. Sí, sí, eso está claro. O sea, es mejor, pero hay gente que se asuda. A mí sí me importa que la opinión que se lleven los demás, aunque te caiga mal, sea la que yo quiero transmitir. Claro. Es decir, que haya una coherencia entre lo que yo soy y la imagen percibida de mí. Que por lo menos que no sea un personaje que no soy, que luego, digamos, hay un poco de chispas ahí, ¿no? Entonces, fue como para mí un red flag. Ya había tenido alguno, pero fue como, joder, tío, yo soy un tío muy normal, ¿sabes? Muy accesible, muy majo. Cada uno tiene la energía que tiene, ¿sabes? Y yo no soy un tío que va dando hostias a la peña. O sea, no es mi estilo. Entonces, eso me hizo pensar un poco. Dije, pues yo creo que tengo que trabajar todavía mi tono y cuanto más, todavía estoy en proceso, pero digamos que cuanto más soy yo, cuanto más hablo de lo que a mí me importa y me la, trae un poco al pairo lo que piden los demás, pero desde la consciencia. Yo creo que lo importante es ser consciente y elevar un poco esa consciencia sobre cosas que hacemos de manera automática, ¿no? Y que son normales, sobre todo cuando al principio no sabemos muy bien cómo expresarnos. Y tenemos un poco ese síndrome del impostor donde yo nunca he escrito, yo no sé qué. Bueno, pues voy a coger el formato de alguien que sí sabe escribir y lo voy a replicar un poco a mi estilo, ¿no? Yo creo que hoy, hoy en día ya mi marca personal es mucho más cercana, ¿no? Yo creo que siempre hay una parte de personaje, pero por lo menos la gente sabe más o menos o por lo menos es más cercana a lo que yo soy todos los días. Claro, eso, fíjate, yo que te leo desde hace un montón de tiempo nunca he tenido la sensación de que tomaras el tono de voz del rabrao, fíjate. No era muy habitual, pero sí que tenía tenía algunos recursos, ¿vale? Ya digo que a lo mejor y luego un poco la manera de expresar de ser tan directo de no tener, no es que no tener empatía, pero no hacer esa doble lectura de, oye, ¿cómo se puede percibir esto que estoy escribiendo de esta manera? El escribir un poco, porque yo, claro, escribía por la mañana pim, pam, pum, ni lo leía, hacía paca, ya me lo he quitado, ¿no? Que era como una tarea que me tenía que quitar. Entonces, no le daba una segunda lectura y muchas veces cómo se percibía era demasiado de pa, pa, esto es lo que hay que hacer, idiota, ignorante, pim, pam. Bueno, pues hombre, luego hay muchos matices. Yo creo que sí que hay que ser claro en, por lo menos, yo, eso es lo que intento hacer, que es mi opinión, o sea, pero mi opinión es muy clara, o sea, mi opinión no es, porque yo en mi vida me mojo constantemente, estamos todo rato diciendo que sí o que no y parece que tenemos que ser como muy políticamente correctos, a mí eso me la trae al pairo, o sea, no va por ahí, es más de que sea corriente con lo que yo soy, ya está. No, sí, mira, haciendo spoiler aquí para el canal y luego seguro que me das alguna exclusiva, en breve tengo aquí a María Begué, que es una crack, que esa es la que está tocado por la varita mágica que, pues, que saca, pues que viraliza, porque es una genia, o sea, es una genia, no vamos a hablar mucho de ella porque hablaré con ella en la entrevista, pero mira, aquí, para que os apuntéis al canal aquí de Un Café con Quijote y seguro que ahí, en LinkedIn, ahí vas a aprender la vida porque yo creo que también hay un antes y un después con María que también hice el curso porque te lo vi a ti y dije, hostia, es que es muy crack, ahí aprendes mucho, ¿no? Sí, total, es que, son matemáticas, o sea, son matemáticas, de hecho, tengo una reunión hoy con María, hola María, luego nos vemos, pero sí, está bien, está bien, pero bueno, y entonces, ¿cómo haces tú en mudo para, porque tú has dicho antes que el LinkedIn tú prospectas todos los días, prospectas todos los días y qué es para ti prospectar el LinkedIn? Porque yo creo que la gente confunde mucho, o sea, yo creo que la gente dice, no, yo conozco un montón de gente todos los días en LinkedIn porque el fulanito te sigue y le das a conectar sin mandarlo un mensaje y hasta luego, entonces, ¿qué es un poco lo que haces tú dentro de lo que puedas contar que sea free? Porque si... Yo lo cuento, la clave es contarlo todo, no hay que guardarse nada, yo soy anti, no, esto es freemium, te cuento una microcilla, yo soy, esto es lo que hay, porque al final, la clave para mí no es la formación, la información te la puedo regalar, se está en todos los sitios, al final, lo que cuenta es cómo esto aplica a mi negocio, cómo esto aplica a mi proyecto, eso es lo que importa. La acción, que lo dices tú, hacer. Yo, totalmente, accionar y sobre todo tener criterio, y aclarar dudas, yo vendo claridad y tiempo, todo demás es relativo, pero claridad y tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para prospectar? Yo tengo una estrategia que la tengo siempre trabajando para mí, ¿vale? Primero, quien me visita mi perfil, tengo un mensaje automatizado para él, en plan, sé que estás mirándome, ahora estás más hot, estás viendo mi perfil, algo te ha tenido que impactar, puede ser un contenido, puede ser un algo que has venido a mi perfil, o en el SEO, ¿no? Porque también por SEO me encuentras la peña. Entonces, a esa gente, lo primero es tráermela para casa. Es decir, me interesa tener como audiencia a gente que ya tiene algún tipo de impacto mío anterior. O sea, para poder vender, tenemos que generar esa familiaridad con la gente, entonces, ya que hayas visitado tu perfil, es alguien muy relevante. Estuve discutiendo con un, estoy en un grupo de tema de outbound de LinkedIn americano y yo discutía el otro día con uno, me decía, no, esto nunca hay que hacerlo porque es mucha morra ya la que te mete. No, es que no tienes ni idea. O sea, una cosa es vender, o sea, una cosa es audiencia, ¿vale? Que la audiencia para mí tiene que ser amplia, tiene que ser variada, no puede ser solamente con decisores, por favor, dejar de, no, es que solamente quiero tener un nivel, el indicador este de LinkedIn que no vale para nada, ¿vale? No vale para nada, ya os lo digo, no vale, no sirve, al menos que hagas pura outbound, solamente hago outbound, que es, voy a spamear a la peña, entonces sí, tío, ese indicador para ti es lo máximo, puedes dormir tranquilo cuando tengas un nivel de 95, ¿vale? Pero para todo el mundo, el resto, hay que tener una audiencia muy variada, es decir, decisores y el ecosistema decisor, porque a lo mejor muchas veces el decisor no te está escuchando, no tiene el tiempo, no está ahí, no está en LinkedIn, pero sí que puede estar dentro de tu ecosistema quizás una persona, un influencer que va a coger tu propuesta, la va a subir, yo tengo muchas llamadas con gente que no toma decisiones, pero que ha visto el valor y trae al decisor a la llamada, ¿qué pasa? Si solamente estoy con decisores, me estoy perdiendo para mí toda la clave, entonces, estrategia, cualquier persona que se acerque a mi perfil, chimpun, oye, quiero que vengas con papi, tengo una secuencia de mensajes con ellos, luego, por sectores, voy buscando nichos donde creo que pueda tener mejor tracción de ventas, entonces, tengo estrategias para vender, es decir, quién quiero que mañana vea mi contenido, como funciona el algoritmo, es que durante las primeras dos, tres semanas, mi contenido lo va a ver quien acaba de ser contacto mío y me ha respondido, porque LinkedIn entiende que somos colegas, dice, coño, Rodrigo, acabáis de deciros algo, lo que sea, da igual, porque no entiende, o sí, pero creo que no, nunca lo sabremos, entonces, a esa gente que le acabamos de añadir a mi red, mi contenido va a empezar a impactarle, y en el contenido es donde estamos filtrando y cualificando a la audiencia, entonces, ¿qué hago yo que no hacen los demás? No solamente hay que pedir petición de amistad, crecer la red, estrategias de growth está fenomenal, creo que puedes crecer muy bien solamente con growth, growth, para los que no sepáis lo que es este palabra americano que nos encanta poner a los marqueteros, es simplemente crecer, crecer, crecer por crecer, ¿qué pasa? que crecer por crecer para mí no tiene ningún puto sentido, o sea, ¿de qué te vale tener 20.000 seguidores si no vendes un clavo? Al final, digamos que lo que también sabemos, se me acaba de... De fastidiar el micrófono. El micrófono, sí, estoy aquí intentando arreglar, ahora, ya está, voy a dejar de tocar. Cosas del directo, esto está en directo, chicos. Entonces, la clave para mí es esa, por un lado, a la gente que acaba de hacer con mi perfil, aceptarle, luego todos los días buscar quién son esas personas que por apalancamiento de audiencia me viene bien tener, digamos, en audiencias similares. Por ejemplo, pues un día vino a mi perfil Daniela Duque. Te saludo desde aquí, Daniela, una grande también, de LinkedIn, una de las bestias pardas que hay. Me interesa mucho porque es una audiencia que aunque somos complementarios, no vendemos lo mismo, no hacemos lo mismo, pero son audiencias muy activas. Entonces, me interesa, por ejemplo, con ella tener la parte esa de actividad de su audiencia porque a ti te interesa no tener 15.000 si quieres hacer inbound y outbound. Lo que te interesa es tener una parte de tu audiencia que se activa, que relacione con tus contenidos porque el que te compra no es habitual que te se relacione con tu contenido. O sea, la mayoría de mis clientes no sabía quién era antes. O sea, es más, hay gente que ni siquiera somos contactos y me han venido inbound. Entonces, los clientes son zombies muchas veces son perfiles que están en el horario laboral que no se pueden relacionar contigo, no pueden decir un like porque se supone que están currando y su jefe podría decir oye, chicho, que digo que estás currando, ¿sabes? O sea, deja ya de comentar. Entonces, la audiencia tuya de calidad que necesitas para poder vender tienes que ir a buscarla, luego tienes que ir a buscar una audiencia que sea muy activa, que te pueda relacionar contigo, luego necesitas diferentes tipos de audiencia, de personas en tu red de contacto, no solamente para vender, por lo menos eso es lo que yo hago, seguramente si preguntas a otros perfiles dirán, no, yo te digo mi experiencia, al final todo está basado en mi experiencia, lo que yo hago con mi perfil primero, que le tengo todo el día como un beta tester y luego lo que hacemos con clientes en la agencia, que es un poco todo el aprendizaje, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos implementando, todo lo que vemos que funciona, lo hacemos con clientes. Entonces, ¿qué es prospectar? Prospectar es llamar puertas de decisores, saber gente que te puede comprar mañana, a lo mejor no hoy, pero sí mañana, que tu contenido le va a ayudar a ir acompañándole a lo largo del tiempo, pues que yo quiero vender a la gente que está preparada, pero para todo más cercano, es decir, nurturing, o sea, contenido, y a base de contenido, ya un momento que les despierta, algo ha pasado en su entorno, algo ha pasado en su empresa, algo normalmente es una variable que cambia y dices, necesitamos una solución y ahí estás tú, en el top of the mind de tu cliente ideal y luego tu audiencia pues que se relaciona contigo, que te dice, oye tío de puta madre, oye me gusta lo que haces, pero que no son tus clientes, por lo menos ahora, ojo, que hay que buscar siempre maneras de monetizar las audiencias, no solamente es en servicios sino también en producto. Yo ahora estoy haciendo el producto. Claro, y qué te iba a decir, ¿qué herramientas utilizas para automatizar todos esos mensajes que llegan cuando alguien ve tu perfil? Bueno, espero que esto no lo esté viendo LinkedIn para que no me banen. Porque eso te iba a decir yo, teóricamente cada vez más puede ser que banen cuentas que utilizan en este tipo de herramientas. De momento a ti no te ha pasado, ¿no? Yo te he hablado siempre desde mi experiencia y la de proyectos y clientes. Si lo haces bien, no. El problema es que la gente no lo sabe hacer. El problema es que cogen una herramienta de esas que te dicen prospecta mil en un segundo y hacen pues venga y entonces dice LinkedIn ¿qué ha pasado aquí? La gente se vuelve muy loca con el tema de porque piensan siempre hay como hay como un mecanismo que siempre solemos comprar que son los atajos. Entonces, somos amantes de los shortcats, ¿no? Entonces, esto te va a ahorrar, esto no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que no habéis validado ni la oferta ni el mercado ni cuál es el pain que más está convirtiendo ni el mensaje ni nada y te estás yendo a la última parte del funnel a escalar. Es como si coges la public y sin tener ni guarra de nada te haces cuatro anuncios y le pones 20.000 euros todos los meses. Por lo más normal, lo más habitual es que palmes. Entonces, no se antepalmas lo que no estás ganando sino que estás perdiendo tu marca, ¿vale? Y eso sí que es chungo. Entonces, ¿cómo lo hacemos las personas habitualmente? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos de una manera orquestada y haciendo soft selling? Es decir, tío, LinkedIn, el concepto de LinkedIn no es de vender. ¿Vendemos? Sí. ¿Mucho? Muchísimo. Yo tengo que cerrar mi sistema desde en cuando. Ahora estoy como chabano porque no doy abasto para tanto jamón y tanto rock and roll. Pero no se vende así. O sea, no se vende en plan escopeta porque te vas a frustrar, vas a pensar que no funciona el sistema y qué herramientas que me has preguntado que no estoy invadiendo la pregunta. Yo uso muchas herramientas. Ahora estoy probando A-Rage, ¿vale? Que es una herramienta que está muy pensado para agencias. Es decir, para gestionar el multicuentas en un solo inbox. Entonces, digamos que montas campañas, tienes listados, montas estrategias, pero un equipo puede gestionar muchas cuentas a la vez sin tener que meter en el perfil del cliente. O sea, es mucho más privativo. No puedo ver las conversaciones anteriores ahí. Solo lo que se gestiona ahí. O sea, está muy bien para agencias. Y ese es el que estamos probando ahora. A-Rage. Está de puta madre. Pero vamos, está Phantom Buster, está Wallaxi, está Alfred. Mi consejo es que antes de meteros a automatizar, os forméis un poco. Sin formación, lo más normal es que te puedan manear. A mí no me han maneado nunca. ¿Por qué? Porque, coño, porque no hago spam. Lo hago bien. O sea, hago una estrategia con cabeza, con sentido. ¿Vale? No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, yo, de hecho, yo creo que alguna cosa, me acuerdo de tu newsletter o algo que pusiste, algo de cómo prospectabas con Wallaxi en su momento y demás y yo un poco lo probé y demás. Lo que pasa es que yo creo que hace poco, hace yo un tiempo me lo quité porque dije, yo digo, a ver si me van a banear la cuenta, pero, y ojo, y lo he hecho como tú, ¿eh? Típico, alguien me ve, le mandas un mensajito, al día siguiente, hola, qué tal está, no sé qué, venta mil letter, etcétera, 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 no, de hecho, no me gustan a estas tendencias ahora que creo que Wallaxi hace poco decía eso, consigue mil leads cualificados en diez segundos con IA, y decía, buf, eso falla más, o sea, lo he testeado, mojón, o sea, mojonazo, por eso, a ese me refiero, mira, hablando de IA, cuéntame IA en tu vida como si te gusta, si lo recomiendas, si es una herramienta, si nos va a sustituir, etcétera, porque tú, yo sé que eres muy dicha, el GPT, yo soy muy, muy fan, yo tengo el pro, yo tengo el pro, yo también, yo estoy ahí con todos los plugins, estoy esperando que hagan el update para que empiecen a entender visualmente y con audios, o sea, eso va a ser, eso va a ser, eso va a ser una fa que maravilla, que por cierto, mirar, la entrevista primera que hice ahora en el canal, hablamos justo de todo eso, de inteligencia artificial y todo lo que ya está en Estados Unidos y ojo, en Latinoamérica y aquí aún no ha llegado, o sea, en Colombia ya lo tienen, el copilot, el tal, y aquí no, y yo digo, joder, o sea, que vamos a ir un poco, aquí ya está Bart en tema de, en WordDrive, en WordSpeed ya está, yo como, mi pensamiento es que yo creo que es como, como toda la vida, es una, es una puta herramienta que funciona que te cagas, que si tienes criterio, o sea, para mí está más pensado para un senior, alguien que tenga mucho criterio y mucha experiencia y que sepa pedírselo, porque al final es como un esclavo en 24 horas, donde agiliza un montón de procesos, yo lo uso para cruzar bases de datos, por ejemplo, con clientes, oye, pues tenemos esta base de datos y luego tenemos un listado verificado por otro lado, hago scrapping, junto a esa base de datos, filtro, pues todo ese trabajo que antes era, tenías que ser el puto amo de Excel, ahora echa GPT, pues te ayuda un huevo. Con eso de análisis de datos, ahí haces así y en cinco minutos arreglado. Ahora, para mí es muy valioso, creo que agiliza un montón de procesos, te da ese miedo de empezar en frío, de no tener ni idea, de tener folio en blanco, por ejemplo, creadores de contenido, pues tío, si es que, joder, te puede escribirlo, por Dios, no dejéis que una IA os escriba y coja vuestro tono, porque vais a ser, pues eso, un mojón como todos los que hay, que hay un montón. De hecho, hay mucho ahora, yo me doy cuenta que mi FIT obviamente es una bazofia. Pero el otro día alguien lo comentó y yo dije, anda, digo, mi FIT debe estar muy curado, porque yo no veo gente que diga, ostras, esto la has quitado una IA. O sea, no sé. Yo tengo gente muy rando, también es verdad que, claro, yo estoy creciendo mucho últimamente, voy a 14.000. Sí, algo, sí, por ahí. Por ahí. Y lo que pasa es que, claro, mi FIT se alimenta mucho de la gente nueva. Claro. La gente nueva, pues son gente, hay gente que me gusta, pero hay mucha gente que todavía está en ese proceso de, y que a lo mejor, pues apoya un poco en herramientas y tal, y entonces no me aparece Mar, no me aparece, entonces ya estoy con la puta campanita a todos, tengo una estrategia muy buena, que os la adelanto si queréis aquí y te la cuento, que funciona de puta madre, que es usar el navegador nativo de LinkedIn para hacer un estado de personas que quieras no perderte nada. Entonces, te haces como un feed personalizado. Entonces, tú te vas a buscar Mar y le pinchas publicaciones y hay otra pestañita que pone ¿de quién? Rodrigo. Y luego te aparece la opción de ir añadiendo creadores de contenido. Rodrigo, Mar, Javi, Jacob, no sé quién, el otro, la moto. Y eso te da una URL, ¿vale? Te da una URL de puta madre. Esa URL tú la puedes guardar en tu navegador, pero igual que puedes tener una de, por ejemplo, de influencers de tu negocio, puedes tener una de clientes potenciales por si publican algo. Tienes una para calentar los estados dentro de tu proceso de ventas. Es decir, que esa herramienta, esa estrategia que te la estoy poniendo así en la mesa y que está increíble que la usa poca gente, yo la que estoy usando ahora para poder no perder nada, ¿vale? De la gente que sigo porque le digo que mi feed es una máquina de perder tiempo. Porque me cuesta mucho encontrar gente que realmente me guste. Entonces, oye, pues, mis creadores habituales me gustan, mis clientes que estoy en ese proceso, a lo mejor todavía no son clientes, son leads, pero quiero ir calentando esa oportunidad, pues no me quiero perder si hacen algo porque eso tiene muchísimo valor. Claro, y lo que hablábamos antes, últimamente mucho, se está quejando mucho de la gente de que no le llegan la mitad de las notificaciones que tienen con campanita. Claro, no, eso, la campanita también, pues, no sé cuál es un poco el objetivo porque, bueno, voy a traer al podcast también a Richard, Richard Valdeborg, no sé si te suena, que es el número, número, no sé, dos, tres del mundo, ¿vale?, de LinkedIn. Es un alemán, es un alemán que vive en España. Mam, hombre, es un alemán listo. Es un alemán muy listo, pero, y es un tío que es mega experto en LinkedIn, o sea, es el de las personas que yo conozco que más sale LinkedIn. Y esa parte de construcción, ¿qué pasa? Que el algoritmo pues va cambiando un montón. O sea, lo que yo hice hace poco un post sobre un carrusel destripando el algoritmo que todavía me sigue trayendo peña y que ya no vale. ¿Sabes? Porque hay que ir haciendo el update, ¿no? Casi mensualmente. Entonces, no hay que obsesionarse con el algoritmo. Las sillas, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que son herramientas súper necesarias que van a reemplazar al que no aporte valor, es decir, al mojón se lo van a cargar, ya se lo están cargando y seguramente tú no seas reemplazado por una IA, pero sí con alguien que use una IA. Ya. Eso para mí sería como mi resumen. La IA no creo que te sustituya, por lo menos ahora, pero sí con gente como tú y yo que usamos IA. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas más rápido, las hacemos mejor, llegamos más donde antes no podíamos llegar, no dejo de estar usando una inteligencia artificial para prospectar, para buscar ideas, para oportunidades de nicho, o sea, hay toda esa parte de research, creo que ayuda un montón a tener ideas, a tener insight antes de arrancar. Claro, lo que pasa es que eso y a colación al otro día que salió la entrevista, creo que al usar las IA es muy importante y vas a estar de acuerdo de dar el pensamiento crítico, tener pensamiento crítico y eso es una cosa que mucha gente no tiene y dice, ah, tengo una IA, pues hazme un post de no sé qué, no sé cuánto, hasta bla, corta, pega y hasta luego y no sabes ni lo que ha puesto, ni si es verdad, ni si lo ha inventado, ni naranja, claro, si se carga tu marca, te vas a la mierda. Total, total, es que es así, entonces, el sentido crítico es más que no es muy habitual, no es muy habitual, entonces dices, yo creo que tiene más criterio quizá la IA que tú, pero sin duda, yo creo que es como una calculadora, tío, no, a mí es que me encanta hacer cálculo, bueno, pues muy bien, pues yo no, o sea, así de sencillo. Esencialmente, si lo puedes en dos minutos para que le ha tardado dos horas. O sea, de hecho, yo estoy ahora con, no sé si conoces a Eneco, Eneco, yo qué sé, igual sí. Eneco está por LinkedIn, le he mentorizado, le he ayudado con el modelo de negocio. Hay un Eneco que me sale últimamente, pero no me acuerdo del apellido, pero probablemente sí. Eneco Cid. Ah, sí, sí, justo, ese. Pues Eneco, por ejemplo, que es de Business Automation, es de toda la parte de automatización, bueno, es un espectáculo verle currar, o sea, hace magia, tío, yo le llamo Harry Potter, tío, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves cómo se puede hacer, por ejemplo, el tema de un onboarding, vamos a hacer nosotros un webinar, de hecho, la Macri sobre esto, te lo adelanto, y aquí para tu audiencia, pero, tío, tú sabes lo que, por ejemplo, para una agencia, el onboarding de un cliente, todos los procesos que hay, por ejemplo, y pues, dar de alta en el Google, crear una carpeta, crear las carpetas, meter ya los archivos, mandar las invitaciones pertinentes, hacer un email de bienvenida, factura, o sea, el contrato, lo que sea, todo lo que es poner en marcha un cliente, tío, es magia, de repente, ¿sabes? Y tú dices, le da, le da así, y automáticamente ya tiene todo, ¿no? Ya tiene todo, tío. Entonces, no, es que la IA, muy bien, pues vale, pues para ti, la perra gorda. No, yo es que me encanta que mi administrativa, siga perdiendo el tiempo, y la tengo ahí, pues muy bien, yo prefiero que se dedica a hacer otras cosas, ¿no? que aporta más valor. Entonces, sin duda, vamos, es una venta necesaria. Pues nada, ahora llega el momento de pan de valor, y si quieres hacer alguna primicia, contarnos algo, hablar, no nos va a dar tiempo, que te tienes que ir, pero el podcast, tu podcast, venga, cuéntame, ahí, total. Venga, pues voy a hacer dos cosas, una, bueno, el podcast que os invito, la coctelería, ventas and drinks, es el podcast que quiero que sea, pues más desenfadado tema de sobreventas, que es un tema que en principio es un poco coñacete, porque, o sea, hay podcast por ahí que están guay, pero en general cuesta tener una temática, y mantenerla a la audiencia. Vale. Por un lado, el podcast con Casper, que es la, esta aplicación que crea estas listas enriquecidas, ¿no? de bases de datos, te da el email y el teléfono de quien quieras, ¿vale? Es la verdad que está de puta madre. Y lo que vamos a hacer, lo que estoy haciendo ahora con el ojo atómico, es crear producto. ¿Qué pasa? Toda la audiencia, Casper va a meter mucha pauta, como se dice en Latinoamérica, mucha publi a mi podcast. Entonces, toda esa audiencia nueva que me va a venir a mi perfil, la quiero aprovechar y empezar a vender productos. Es decir, yo ahora todo mentorización, todo es mi tiempo uno a uno, ¿vale? Y lo que quiero es hacer, oye, como de cero a cien, es decir, casi como un MBA, lo parto en trocitos, oye, aprender ventas, ¿vale? Que estoy montándolo con Mar, por ejemplo, el, bueno, no voy a, no, no puedes ver el título porque es demasiado bueno, tío. Ya lo veréis porque es súper macarrativo. Entonces, por ejemplo, oye, aprende a vender, ¿no? Aprende a vender en LinkedIn. Pues una parte que sea, aprende a vender en LinkedIn. Otro que sea, marca personal, otro que sea. Entonces, pequeños productitos, muy sencillos, muy fáciles de entender. y estoy yendo pues a marketing directo, lista, email diario, piqui piqui, y luego pues ir ayudando a la audiencia a que consiga ciertos objetivos. Eso es hacia donde yo voy. Independientemente de todo lo que hago con la Malcri, producto, 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 que es lo que es escalable. Vale. Dices, está guay, pero productos molan un montón. Claro, que dices tú, lo del uno a uno está guay, pero si triunfas más que la Coca-Cola, no tienes tiempo ni, vamos, ni para tomar café. O sea, totalmente, tío. O sea, entonces, hay que ver siempre la oportunidad que hay. Y ahí ahora mismo hay una oportunidad, tío, y la voy a aprovechar a saco. Vamos, saquísimo. Seguro. ¿Algo más? Ya está, yo creo que ya. Bueno, vas a sacar, puede ser que es la formación de ventas que vas a sacar, puede ser, vas a sacar algo así, o es eso que acabas de comentar. O aparte. No, esto, la formación que voy a sacar con Mar, para aprender a vender en LinkedIn, que es un pain enorme, la gente no sabe vender. En LinkedIn, vender a lo mejor sí, pero en LinkedIn no. Entonces, vamos a hacer un foco ahí, Mar y yo a saco, el, no sé, el ojo malcriado, la malcriada atómica, no sé cómo, cómo lo generaremos a nivel de branding, nos da un poco igual, pero lo vamos a sacar, porque, porque mola un montón, tío, y hay que disfrutar también de la gente, tío, para mí, me voy conectando con gente que me lo paso bien, que estamos en la misma sintonía, que disfruto, porque, tío, el dinero es muy aburrido, o sea, todos nos gasta ganar dinero, pero si lo ganamos encima pasándonoslo bien, pues, que te diga, tío, pues, yo soy más de esos. Ese es el objetivo primordial, ganar dinero pasándotelo bien, o sea, sin que te des cuenta. Hay que currar, eh, que yo soy muy de, hay que, o sea, el tema del esfuerzo, la curva y tal, que la gente no quiere, no, hay que trabajar. O sea, ¿cómo has llegado aquí, tío? Porque curro mucho. O sea, no es, no es random. Ah, qué magia, no, no, es que, coño, tiempo, energía, ¿sabes? Y foco. No es, no es los vendehumos estos que he cogido esto y mi proceso y en un mes he pasado a facturar no sé cuánto, eso no es así. Vamos, yo creo que no es así. No, es que no es así, si no, estarían forrados ellos, ¿no? Así que nada, pues, oye, un placer, tío, un placer, espero leerte más, ahora si quieres nos quedamos unos minutillos antes de que te vayas y nada, muchas gracias por tu tiempo, espero que esto lo vea mucha gente, espero que se suscriba mucha más gente aquí a mi canal de un café con Quijote y por supuesto estaremos pendientes de tu podcast y de todo lo que nos cuentes en las redes. Pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a toda tu audiencia, sin duda, haremos algo juntos, haremos algo juntos, muy prontito. Eso espero, venga, un abrazo, venga, otro para ti, hasta luego, chao.